Certeza, seguridad y oportunidades iguales para Veracruz genera un Estado con finanzas fuertes, eficaz y transparente, dijo el gobernador Javier Duarte de Ochoa, al dar banderazo de inicio a la autopista Córdoba-Bajalapa y destacar que con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, la entidad se consolida como un enlace estratégico para la nación. En la localidad de Chichicaste, acompañado por autoridades y alcaldes de toda la región, el mandatario dijo que esta obra en la que se invertirán más de 2.600 millones de pesos fue esperada por más de 30 años y hecha realidad en corresponsabilidad con un gran compromiso y esfuerzo. Una obra estratégica imaginada por muchas generaciones, ahora hecha realidad en corresponsabilidad, compromiso y esfuerzo. El orden, la eficacia y la transparencia en el manejo de las finanzas públicas estatales hacen posible iniciar este tipo de obras de infraestructura, inclusive antes de lo previsto. Duarte de Ochoa señaló que esta obra hará más competitivos y alentará al intercambio de bienes y productivos entre dos regiones, con vocaciones productivas complementarias, se creará un clúster comercial turístico y de servicios entre ambas regiones, unirnos con rapidez y seguridad, es abaratar costos de producción y facilitar el turismo. En breve aseguró al mandatario que esta obra permitirá batir rezagos y ampliar el horizonte de oportunidades para todos los veracruzanos en un estado en el que la dispersión poblacional y la complejidad geográfica se combinan en uno de los mayores desafíos. Puente Nacional y todo Veracruz se confirman hoy como un enlace estratégico para toda la nación. Ahora, con el respaldo solidario del presidente Enrique Peña Nieto, los veracruzanos abrimos nuevas rutas. Además se contará con el puente Prosperidad, el más moderno del país, que forma parte de un sistema más amplio para vincular el sur del estado con el centro y el norte mediante la autopista Tinaja-Cosoleacaque y servirá de ruta para el tránsito del largo itinerario hacia el altiplano y el resto del país a través del liberamiento de Jalapa ya en funcionamiento. Al lado del esfuerzo diario de los veracruzanos, ahora contamos con una alianza fundamental para avanzar en un nuevo impulso, porque el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha comprometido todo su apoyo para que sigamos avanzando con más y mejores comunicaciones, finalizó el mandatario. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.